¡Muy buenas tardes! ¿La señora Norma Condos? Sí, soy yo. ¡Mucho gusto! Mi nombre es Gabriela Gallardo, soy del Ministerio de Inclusión Económica y Social y he venido a realizarle una visita para notificarle que usted es beneficiaria del bono de protección familiar. Este bono es de 120 dólares por una sola vez que el Estado ecuatoriano le está brindando a las personas que han sido afectadas por la emergencia sanitaria. Mi nombre es Norma Beatriz Cóndor Tualombo, vivo en el barrio La Libertad. Hoy en la mañana me llamaron a avisar que soy beneficiaria para recibir el bono de protección familiar. Y me puse muy contenta y feliz porque es una gran ayuda para mí en esta situación que estamos. Y bueno, estoy feliz y contenta. Y felicito al gobierno por esta ayuda que me han dado y que así sigan adelante dando los bonos a las personas que necesitan, como yo. Y que sigan adelante.